Por las armas en pena Encontraba allí en la plaza Reclamando mis derechos Porque no es justo Que me despidas sin razón De pronto llegaron los tombos Del salón a un camión Ya van 20 días Que no puedo besar Reclamación 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 Me inventan mentiras Me excusan de terror Me llenan de palos Me negan a mi familia Por reclamar del acta De los derechos humanos Me masacraron Nuestra noche no pasó Oh, 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 oh Y esto, una, otra pena Porque ya no lo volveré a ver A mi esposa y a mis pequeños hijos Así como yo, están otros aquí Mineros, textiles, obreros Y muchos calzaron su pan Mineros, textiles, obreros Y muchos calzaron su voz orders Recursión 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 Recursión